El presidente municipal Icola Zalapa Vargas y miembros del ayuntamiento sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades comunales de Pomocuarán, Urapicho, Quinceo, Aguirán, Aranza, Arato y Cheranástico. Entre los acuerdos alcanzados con las autoridades civiles, destaca el mantenimiento de las patrullas en el inicio breve de las obras comprometidas en cada comunidad, donde esas determinarán quién realizará dichas obras a fin de dar voz y voto a las localidades mismas. En la reunión se hizo entrega de equipos de sonido en Pomocuarán, Cheranástico y Quinceo y se comprometió el apoyo del 30% por parte del ayuntamiento como parte del subsidio para la compra de fertilizantes y semillas para el campo. Estamos cumpliendo con las comunidades y con las colonias marginadas de Paracho. Seguiremos impulsando más acciones que dan bienestar y desarrollo a todo el municipio, pues estoy convencido de que la vida en la comunidad es uno de los ejes en los que debemos girar porque eso significa que hay una unidad y compromiso por mejorar la calidad de los ciudadanos. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.